Quiero tratar de dividir la alzada de los palos en la parte más teórica, general, sobre lo que es transmedia y documental transmedia y después me voy a centrar en mostrar el proceso del documental transmedia que estamos haciendo en el curso que estamos realizando, que está en pleno proceso, ¿no? Entonces, es bastante complejo siempre mostrar tanto un documental multimedia e interactivo y mucho más un documental transmedial, porque no es solamente presentarlo y verlo, sino que tiene una trama compleja de relaciones. Entonces, vamos a tratar de sostener en dos momentos. Entonces, primero, vamos a hacer una parte más general y teórica. Espero no arrepentirme con mis amigos que han estado más que yo sobre lo que es transmedia. Bueno, muy bien. Chihuahua me voy a situar sobre, más allá de la comunicación en la era de transmedia, específicamente en el tema del desarrollo de tipo documental. documental es un tema amplio, un discurso amplio, porque tiene que ver mucho más que no tan solo documental tradicional, sino también en relación con nuevos formatos, en ese híbrido que hay entre el periodismo, el periodismo de transmedia documental. Sobre eso vamos a tratar de hablar. Bueno, primero, entender que el transmedia fundamentalmente es un fenómeno inminentemente urbano. No digo que no se pueda abusar en otro tipo de conglomerados, de localidades que tengan más que ver con sectores urbano, de más aestes, fuera de los grandes esquíos urbanos, pero donde mejor puede desarrollarse es sobre grandes conglomerados urbanos. Y entendiendo fundamental que cuando hablo de transmedia no estoy hablando solamente de medios digitales, sino de un conglomerado de distintos medios, soportes y acciones que conviven. Y a partir de ahí, esto es como para entender, la primera de dónde partimos para hablar de lo que estamos hablando, es entender esta ciudad, este edificio urbano, como una plataforma narrativa. O sea, toda la ciudad es una plataforma narrativa. Cada pared es una plataforma narrativa. Cada pared es una pantalla. Cada pantalla también es otro medio de comunicación. Y conviven pantallas en las cuales yo puedo proyectar, pantallas en las que yo puedo dibujar, porque también le aparece una pantalla, digo, es un graffiti. Puedo, un cartel también interviene. Intervienen las pantallas que se ponen sobre la ciudad. Intervienen las pantallas móviles en las cuales nos desplazamos todos nosotros, con tablets o con teléfonos, celulares. En cada, digo, la ciudad porque en cada lugar, en cada espacio, hay una computadora que está conectada, también en la televisión, también en la radio, también es el diario y también lo que decía es la pared. Y también son las personas que acción. Por lo tanto, la ciudad funciona como un entramado de esas plataformas narrativas, en el cual solo vamos a montar un dispositivo para poder contar una narración. Ya no es un lugar único, voy y me siento a ver en la tele, o me siento en el cine, o voy y escucho en la radio, en un lugar momento, sino que continuamente, a partir de los dispositivos, tanto horizontales como verticales y únicos como dispositivos móviles, empieza a funcionar un entramado narrativo que hace que yo pueda contar esto. Entonces, con una mínima introducción, que puede ser complementaria en la que lo hayan visto, Juan y con Martí, decimos que el Transmedia son diferentes productos, diferentes pantallas que están atravesadas, y fundamentalmente salir de la idea y la concepción de que el Transmedia es un medio digital. O sea, el Transmedia no estoy hablando solamente de redes sociales, televisión y medios digitales que tienen la web y con móviles, sino que fundamentalmente, donde nosotros concebamos el Transmedia, hay territorialización, hay gente en el territorio caminando, hay acciones que se desarrollan. Primero, es participación, como se hace en las redes, pero también afroja. O sea, entender el Transmedia es desde ese sentido, es cosas que suceden en los medios, pero además también después están sucediendo en la vida real. Intervenciones, podríamos decir. Entonces, decimos, medios tradicionales, acciones territoriales que fraccionan a las audiencias, del territorio al medio digital y medio digital al territorio. Y otra vez, una perspectiva que tiene el Transmedia es en la perspectiva lúdica. Cuando digo lúdica, no es ni de juego de azar, ni estoy hablando que es una risa todo. Si estoy hablando de la perspectiva lúdica, pensado como un concepto de juego, fundamentalmente a partir de las variables de búsqueda. O sea, una de las cosas que más funcionan en los desarrollos de Transmedia es el tema de la búsqueda. Justamente la búsqueda que pasa de un soporte a otro soporte. La búsqueda de investigación, de desarrollo y de intercambio. Descubrimiento, ¿no? Entonces decíamos esto, que a partir de que estos medios tradicionales, las acciones territoriales, que pasan las infracciones a las audiencias, en los distintos soportes, y las distintas pantallas y los distintos desarrollos comunicacionales, y a partir de una perspectiva lúdica, lo que hacemos es empoderar esa narrativa a partir del entramado complejo que es la ciudad. Entonces entender el todo como una ciudad en la cual está narrando, está contando, contigo. Entonces hablamos de que en realidad funciona como un granito para el texto orgánico. Porque está conectado todo. Está conectado la pantalla. Si se tenía un granito, realmente se ha conectado, por ejemplo, a las pantallas digitales. La posibilidad de estar en Pellegrini pasando cosas, canciones, que después estarían sucediendo a otras pantallas. No tengo los forzos. Eso no significa que se pueda hacer o no. Estoy hablando de algo ideal y después uno a partir del presupuesto. Lo que es el Transmedia es que el término está en donde la imaginación puede estar. en donde la imaginación está y en los fondos lo conseguimos para hacer. ¿No? Esos son dos variables fundamentales. Entonces, podría estar atando esa pantalla con lo que está sucediendo en un micro en la radio, con lo que está sucediendo, puede suceder después en un gran conclusivo, lo que está sucediendo en el discurso, lo que sale en el diario a papel. O sea, puedo buscar ese entorno. Y por lo tanto, lo que hace es darle una idea de hipertexto que atraviesa todas las relaciones de pantallas y de contenidos. Entendiendo el hipertexto no solo como una acción de que yo conecto la cosa con obra, sino una idea de búsqueda de sentido entre distintas lexías, eso es muy de partes, que lo que decía es entender un texto, como un texto que se conoce a un texto. Las lexías, el texto, un texto fílmico, un texto escrito, un texto sonoro, como fuese, es la posibilidad de un hipervínculo con un enlace entre un texto y otro texto, quizás relaciones que se suceden. A partir de un enlace, si es digital o a partir de un ambiente de relaciones de sentido. Entonces acá, además, lo sabemos, esto es fundamental, porque el transmedia no es tecnología, y eso es fundamental, pero lo primero que se hace es detachado, es eso, no es tecnología, porque si no en realidad tiene que ver con relato, tiene que ver con narración. Tiene que ver con esto, con un ecosistema nuevo que lo que hace es multi-entramado, o sea, un entramado en el cual convergen distintos contenidos de las plataformas. Que a su vez lo más interesante es que son divergentes, es un juego loco, ¿no? Porque es convergente en la trama general, pero a su vez es divergente, porque cada una tiene su relato propio. O sea, el relato que sale en la radio o el relato que sale en el programa de televisión, o el relato que está en la web, por sí solo se entiende, ¿está? Pero para que funcione en esto y en el espacio en general, convergen, porque todo se tiene, es un doble juego, que es hacia un lado divergente y hacia otro lado convergente. No es transmedia, y esto es fundamental, y no podemos definirlo como transmedia, si no pensamos, ni tenemos en cuenta una estrategia participativa. Si no hay participación de la gente, chiquito, más grande, menor, o por lo menos intento nuestro cuando la gente participe, no estamos pensando en un transmedia. Estamos pensando en otros conceptos. La idea de transmedia, es decir, como dijimos, que tiene una perspectiva lúdica, que es un entramado de soportes y de relatos, también, fundamentalmente, tiene que tener, dentro del desarrollo de armada de esa propuesta, una estrategia para la participación. Si no tengo participación de la otra lado, no estaría siendo... Entonces, primero, tres términos para diferenciarlos. En muchos libros, en mucha bibliografía, y algunos artículos periodísticos, tendrán de divulgación, donde se dan por sentado algunos términos como si fuesen sinónimos y no son sinónimos. Y diferenciar multiplataforma, crossmedia o crossmedia, de transmedia o transmedia. ¿Está? Algunos dicen crossmedia como lo mismo que transmedia y no es lo mismo. Y también nos habla mucho de multiplataforma, que significa que un relato es tan distintas plataformas. Obviamente que todo relato transmedia es multiplataforma, pero no solamente es eso. Cuando hablo de multiplataforma, estoy diciendo que es narrar la misma historia en el frente social. Esto en realidad es un invento, obvio que tiene más nombre que científico, pero en realidad lo que hizo, por ejemplo, Disney, toda la vida, lo que han hecho cualquiera de las adaptaciones, que sea en el proyecto de teatro, o sea, agarrar un folletín ¿no? Desde principios del siglo o un libro, una novela, se hacían adaptaciones, hacemos un regoteatro y estamos contando la misma historia, los mismos personajes, adaptados. La adaptación del cine es histórica, la dimensión del cine. El cine, empezó a funcionar, salió de ser solamente documental de los principios de la numera a cuando empezó a ver un cine con relato que hacía una ficción, se empezó a trabajar sobre adaptación de teatro. Adaptaciones más libres o adaptaciones más parecidas a ti. Bueno, eso es mi última plataforma. En realidad es, tengo una historia que juego una historia por un lado y después la hago a otro soporte. La fotonovela, clásico, yo no soy viejo, o las historietas, por ejemplo, la Intervalo, que sacaba, la Intervalo sacaban todos los... Era más de mujer Intervalo, pero estaba bueno porque lo que tenía era una idea que estaba en Piola, que era la adaptación de una película. en el toro, en el artanial eran las más, digamos, eran historias específicas. En eso siempre venía por semana, traía una de más seguro y una de acción, en el cual era la película que había estado hace un año en el cine, entonces venía en una adaptación a historieta. Bueno, eso es muy importante. de otra forma. Pero actualmente, digamos, un poco cercano a eso, sería Grecia, por ejemplo, con algunos de los relatos de Quiroz. Por ejemplo, exactamente, o, ¿qué es eso? Una versión, si yo digo, un dibujo animado de Quino, de Mafalda, eso, o cualquier adaptación de una película, o sea, el cine, continuamente, está en adaptación de otra forma. Y el otro término, que en realidad viene de un término más de la publicidad, se llama de cross-middle, es un término por lo menos más de 20 años. Y es común, o sea, las estrategias publicitarias hoy son todas las que no se entiende. Muy raro que haya una campaña publicitaria monocanal, o sea, que solamente sea gráfica o por la revista sola, sino que es extender una historia a otros soportes, ¿no? Para que tenga sentido hay que experimentar el conjunto, eso es lo único, ¿sabes verdad? Vieron, por ejemplo, es muy utilizado, se pone una incógnita en la cartelería y después yo en la radio doy una pista, o sea, complementa la información que está una con otra, ¿está? Yo necesito, tengo que apegar al menos dos o tres canales y que estén relacionados y lo puede escuchar. Campañas masivas muy grandes, que son Sprite, de Coca-Cola, donde hay una campaña, me acuerdo, por ejemplo, bastante bien, la de Fino Dino, por ejemplo, de Semelan, andaba el muñequito que sale y no sabía qué era y no sabía la publicidad, entonces, esto que se había presentado un mes antes que es una campaña desarrollada en el cual era con incógnita y después en el otro canal se estaba desarrollando. Un país normal, ¿eh? Un país normal, sí, fijate que es verdad, en un país normal la campaña de Wiener sale con un país normal, había un loguito, no estaba Wiener en la primera, después, tanto que salió la de la cara de Wiener y después hay un desarrollo en el spot televisivo a la semana. Eso es una campaña propuesta. ¿Está? Yo necesito los distintos canales y complementar las cuentas, la gráfica es la misma en todas las cuentas que referencia a una cosa con otra, pero como que cada uno le pongo un poquito. Entonces, necesito esto que esté desarrollándose en todas las plataformas, necesito todas las plataformas para el planeta. Y el transmedia, que lo que estamos hablando hoy, es extender la trama de eje principal, o sea, yo puedo tomar esto hasta ahora donde hay más a la desaparición de transmedia, esa es la ficción. Si ustedes quieren, las series de televisión de Estados Unidos son las que más desarrollaron la parte de ahí, con mucha plata, fundamentalmente con 24 que arrancan, después con Los, que se hace todo un estramado bastante complejo en historia, hoy por hoy, después con Hannibal, un montón de series que digamos, estos son los que más recursos han tenido, o con el tema de hoy, esta tarde de moda en Estados Unidos lo de los muertos vivos, los zombies, con The Walking Dead, donde hay, por ejemplo, The Walking Dead tiene la serie, vos podés ver la serie y podés ser seguidor de la serie, pero a su vez, semana a semana hay una historieta, acá solamente se consiguen algunas librerías de comics, donde van contando la historia de otro, digamos, no de ese grupo, no de ese personaje, no es la adaptación, lo mismo que en nuestra televisión, sino que es, en este caso somos nosotros que estamos de acá y en la historia y les estoy contando la historia de ellos dos que pasa en la nueva historia, en ese mismo, digamos, en lo que hablamos ahora de lo que es el espacio narrativo y el canon, que es el espacio oficial de la narración que está sucediendo, o sea, que tiene que ver relación, tenemos problemas, lo que está pasando, pero otros personajes, entonces, es lo que decía antes, yo puedo ver la serie solo, o puedo ver el cómic solo y puedo entender, porque tiene independencia, pero a su vez es complementario y convergente con respecto a la narración y lo que hace es expandir el mundo, eso es la importancia de este nuevo tipo de relato que se transmite. Si uno venía hoy una serie, o sea, lo que más ha evolucionado a nivel narrativo son las series de televisión, nos guste o no nos guste, o sea, más amantes, menos amantes, el cine no ha cambiado mucho, en la estructura narrativa ha cambiado, pero no tanto, como fundamentalmente estructuran la narrativa en la serie de televisión. Algunos más viejos, algunos más jóvenes, no sé qué tan amantes la tele y de la serie sin el cine. Algunos más jóvenes, probablemente las graboscan más porque es de culto, pero no prometo si es una serie llamada de Twin Peaks. Twin Peaks, en ese momento, la mitad de la gente no tenía un carajo de que estaban hablando, pero creo que quería contar y se fue haciendo de culto. Hoy, vos ves, narrativamente, 23 años después, digamos, sería como el incipiente del nuevo tipo de estructura que vino después durante muchos años, algo que ya te parece como muy simple. la idea de ver una serie hoy televisiva, la que ustedes quieran y les guste, y hablar de una serie potente, Jackie, ¿no? ¿Dónde estás? Hace que, si yo veo el capítulo de hoy y me lo pierdo el que viene, lo puedo buscar en internet, lo puedo buscar de alguna forma, pero no hay forma de entender la historia. hasta antes, y eso también empezó a cambiar después, hasta cuestiones de telenovelas y otro tipo de narrativa. La novela clásica, digamos, la telenovela, con el Pueblo y Bronco, que la idea es, vos podías ver un objeto, lo veías el lunes, martes, el febrero no veía nada, lo veía el otro el lunes, y tardaba 15 minutos, más o menos, te ponía el pasado, que pasó, algún un lío, un conflicto, pero rápidamente enganchaba la trama. Hoy, cuando perdés un capítulo en el medio, no sabés qué pasó, absolutamente nada, no hay forma, ¿verdad? Por eso, si alguna cosa que se inventó, fue el, este, previamente, y te ponen un resumen. Eso en el Pueblo tiene que ir con la complejidad de la trama. Es muy difícil, si uno, hay un televidente de hace 20 años, o lo compre el año, lo podría ver ahora, y sea muy difícil poder seguir alguna de las tramas que estamos viendo en televisión. Entonces, estamos en una nueva narrativa, pero en los nuevos viejos es más difícil hasta entenderlo de esto, pero vamos hacia abajo y son las nuevas generaciones en las cuales vamos viendo cómo van construyendo los relatos y la forma narrativa, vamos hacia esto, no es un proceso, doble proceso, divergencia, convergencia de esta forma narrativa. Entonces, cada parte de narración es única por la propia esencia de la plataforma en la que se desarrolla. Permite múltiples entrar en la historia. Yo puedo entrar por los distintos canales y entiendo la historia. Voy a entender según que canales enganchen, o sea, digo, la historieta, un micro de radio, un artículo mundial, un juego, o la serie principal, o una película, lo que fuese, o lo que sea, voy a entender más o menos de qué viene de todo su universo, pero cada uno voy a entender se entiende por sí propio, lo otro lo que hace expandir y desarrollar el mundo. Es como un cuadro de múltiples entradas. Nosotros sí o sí necesitábamos tener un concreto y en el otro, en realidad, era lo mismo entrar por cualquiera, porque entraba en uno, en realidad era una repetición, una adaptación, años a lo vi. Acá estoy hablando de historias que se van conectando y se van sumando y van aportando más a la historia. O sea, que la idea sumada de esto más la participación, por lo que se lo dijimos antes, que sí o sí tiene que haber participación, o sea, la participación del usuario para ampliar ese universo en la parte. Eso lo que pasa es que se construya el mundo. Para esto vamos a descubrir dos conceptos, canon y fandom. El canon, el proyecto de la literatura, los contextos de ficción, uno dice cuando uno habla del universo canónico, está hablando de la historia del lugar, se ve como los mágeres en la clase. O sea, cuando uno, por ejemplo, hace una película, un libro, una novena, es como que fija, uno escribe los personajes, escribe la situación general, yo puedo inventar una ciencia de ficción. Entonces digo, después de la caída de la bomba atómica, o sea, no importa si es una verdad mentira, digamos, tiene que ser coherente dentro de la historia, ¿no? Que Superman vuelve en algo en el cual, digamos, era la realidad, o sea, no es creíble, pero en el contexto, en el canon, de la historia de Superman, es totalmente verosímil que haya un tipo que vuelve, ¿está? ¿se entiende? No importa si era mentira eso, si no, no es una ficción. Entonces, sería el universo, o sea, el contexto del universo ficticio, también un universo real, porque esto se sacaba en realidad de novela, pero no puedo llevar al documental, para que haga un proceso de comprensión de lo que estamos hablando, ¿no? Dice, novelas, historias, peligros, lo que fuese, que se consideran oficiales, o sea, que está estructurado por un iorista, por una productora, lo que fuese, o sea, nosotros, si nos juntamos, yo dirijo este proyecto, y estos son los ioristas, vos son el realizador, el otro es el que es el escritor, entre todos, construimos el canon de esta historia, ¿verdad? significa que hay ciertos eventos, personajes, y eso es claro que tiene una exigencia lógica en el universo, Superman que huele, que un tipo como Batman sale en la carita, ¿está? Sería romper en otra situación, que sería más realista, por decir, ¿eh? Puede existir un contexto famoso y algo, si no, si no hago, como casi le pongo a Batman, y sale una sanguchera al lado de él, ¿eh? y se pasaba justamente de bien, ¿verdad? Dije eso de cha-cha-cha y salía, salió con un tacer, me pasó de Batman, me dio un astrojero, y el teléfono de Batman me daba una sanguchera, ¿verdad? Exacto, y él se levantaba y se daba el teléfono. Bueno, era un chiste, justamente, me daba eso. Entonces, entender esto, sería el contexto de la historia, que le da la vera a su ilimitud, ¿eh? Pero esto, fundamentalmente, está pensado por los autores, ¿eh? ¿eh? los autores, los productor, autor, escritor, los que confluyen, o sea, la industria, por el desarrollo del grupo que está haciendo esto. Y algo que, a partir, fundamentalmente, ha habido un montón de experiencias en el siglo XX, pero fundamentalmente fueron más fuertes en la década del 60. Los más nerds que me interesen mentalmente en el tema de historietas, este tipo de cosas, van a ver, digamos, ahí distintos procesos narrativos, en la década del 60, por ejemplo, el X-Men, el X-Men no es una historia de la obra, ¿eh? Desde la década del 60, es bien post-apocalíptica, plena guerra, digamos, de guerra fría, el tema de la mutación, no es por nada, ¿no? Piensen, esos años, los 50, los 60, eran, los japoneses tenían, después, la bomba y la jima, que los traumas más asesadas de la masacre y todo, que eran formadas, ¿no? O sea, todo eran mutaciones genéticas de monstruos gigantes que se tomean la isla, el tapón, ¿eh? Y todas las variaciones como el signo. Y después, ahí mismo, viene toda la recurrencia en Estados Unidos, el miedo de que caigan la bomba en la cabeza y las mutaciones a partir, por ejemplo, y salen todo de las películas e historias sobre zombies y distintas mutaciones genéticas y entre medio son las historietas que empiezan a salir todo ese tipo de historietas, ¿no? Por ejemplo, los bajas, entonces son de la década del 40, el justiciero, o sea, Superman, es un hombre con superpoderes. En cambio, todas esas historietas de los superpoderes son distintos, son computaciones y alteraciones que pasó a algo. O sea, no era un extraterrestre que venía, sino que tenía que ver porque había, ¿qué es eso? Bill Dixley, no me diría, a Hulk, le había caído, se había caído en un coso de rayos gamma y se convirtió en Hulk, los cuatro fantásticos habían tenido una explosión solar y los cuatro superpoderes, así todas las cifras. A partir de eso, se desarrolla finalmente, una de las más conocidas de la historia que llegué con gente de los X-Men, empieza a ver distintas situaciones que empiezan a participar muchísimo los usuarios, o sea, los lectores, en este caso, ustedes eran usuarios, los aficionados. se empiezan a decirlo que se empiezan a determinar como Comic-Con, ¿no? O sea, los lugares de encuentro de donde van disfrazados, de la serie, o, bueno, acá hay una, por ejemplo, Comic-Con que se hace general, se van a ver gente que está en la expansión, ¿no? ¿me acuerdo? Fue un momento, oye, me paran dos subtroopers, los cascos blancos de los soldados, del imperio, de la guerra de las galaxias, no, todavía llegaron un informe barro de Estados Unidos, y se sacó la letra diciendo, me invitó, me hizo un dominio en la serie de la casa, en la C de cadena, se hacía en el galpón 11, en el C, pero me agarramos la casa, ¿verdad? me agarran el prevenido, y digo, ¿qué están haciendo? el tipo de veces, bueno, necesitamos, digo, ¿dónde está esto? y dice, estamos tratando de expandir el mundo de la guerra de las galaxias por América. Así fue, claro, en la primera, en la primera, que estoy hablando hace como 6, 7 años, ¿no? pero fue así, porque, en carajo, estamos tratando de expandir el mundo de Star Wars con el medio de la vida. Digo, aléan, aléan los que caminan, en el tratado, porque decimos, vamos a hacer la cocina. Bueno, entonces, eso se suele mucho de que al 60, ¿no? o sea, los trikis, que eran los de, por ejemplo, los de Star Trek, los de viejas, las estrellas, fueron los que se desarrolló de una forma de... ¿sí? ¿sí? Exactamente. Bueno, en realidad es anterior todavía, pero la gran repercusión fue la de esto. Entonces, se empieza a ver este tipo de movimientos. Entonces, en un momento, empieza a ver historietas que empiezan a ser hechas por los, por los lectores. Entonces, en principio, eran más caseras y después llegaron a apuntarse sin imprimirlas, porque eran un operador gratis, muy mal. Entonces, en un momento, ¿qué hacía la industria? Siempre, esas cosas nuevas no sabían si las absorben, o si las primero había que combatirlas. Entonces, es como que se fijó, muchas personas fijaron, muy buen tino, siempre había la primera interesa que levantamos la historia. De forma que esto no se ve, no nada, hace que yo tenga gente en todo lado y expando el mundo. Entonces, dice, bueno, mientras no altere el canon, o sea, la idea es cual, este es el canon, no me puedo ofrecer. Pero esto, está como, es no oficial, entonces, se empezaron a crear cosas como realidades alternas. Entonces, puede ir cada tanto usar una historieta, o a veces, la misma industria, la absorbe, y entonces dice, bueno, ahora, en vez de escribir la voz, le dije, no, se vamos a dar a él, que es un reconocido, un teletista joven que ha venido, entonces, pero puedo retirar el canon. Entonces, que inventan que uno de los superhéroes cruzó un espejo y entró en una realidad alternativa y la realidad alterna los buenos son malos, los malos son buenos, y eso es un buen aspecto. O, como lo hizo en su, en su trabajo, este, Star Wars, este, George Lucas, empezó, digamos, millones de, y el tipo tenía planificado, es que cambió de historia, ¿no? Que fue desarrollando, después fue completando, por ejemplo, los dibujos animados. Nunca, es una cosa casi entre el transmedia y el crossmedia, ¿no? Sin llegar a desarrollar. Por ejemplo, ahí fue, ahí la importancia al tema del merchandising. Entonces, los estudios, le dan la posibilidad, ¿qué es el crono? Me imprimieron remera. Y dice, bueno, yo quiero agarrar eso, ¿eh? Se va a tirar así, también, plato. Y eso, la gran fortuna, y todo, fue con el merchandising, quedarse con todo, o sea, firma un contrato donde, no sé cuánto cobra, portada, muñequito, cosita, la remera estampada, lo que pasa. Es el desarrollo de un industrio. Hoy, muchos, hablan de, eso como el merchandising, sí, muchas veces en el sentido que es de promoción, de promoción directa, sino que es publicitario, pero también, se empieza a tener como algo narrativo. O sea, no es tan solo algo que funciona como una promoción de la película, o de la serie, o de la obra de teatro, o de la receta pública, sino que también ya empieza a tener rata. ¿Por qué? Vos, no estés muñecos, eso, porque no lo compran los chicos, los chicos juegan, están contando una rata. ¿Cómo será que se recuperan a partir de las ideas del desarrollo de transmedia, este tipo de cosas hechas por los usuarios? Y empezamos a ver lo que se llama, por ejemplo, las suecadas, o las suelits, que son, eh, vienen ustedes, eh, rebobinados, una película, en un juego de director, ¿qué es lo que se llama? No, irreconocido. ¿Eh? No, 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 bueno, la historia es que un tipo que está magnetizado, que están con videos, eh, vive abajo en el tenes, entonces, viene un videocasset, se te va y se lo deja a otro, se lo traejo quince dineros, o sea, este amigo, va, y se llama, cuando va, está magnetizado, estaba loco, se decidió iría a probar las ideas, y le estaban haciendo los satélites, magnetiza todas las cintas, cuando empieza a caer la cinta, la gente va, se cae a la casa, zzzzzz, entonces, ¿qué hacemos? no te lo querían contar, entonces, se le ocurre, que, lo que iban a hacer, eran versiones, de ellos, caseras, de San Francisco, se disfrazaba, bueno, de la culpa de San Francisco, está, Jack Black, que es un actor increíble, para la comedia, bueno, se disfrazaba, de estar para, de una capa negra, de una carita, y si todo, ¿verdad? Entonces, se hacían como escenas, cuando leen la mala película, que al final, lejó a la gente, no quiere más las películas, las del barrio, ¿no? Barrio Milne, si todo se cargue, no se contó, donde está la gente, todo el miedo, entonces, la gente empieza a contar las historias, y cada vez, empieza a, queremos contarla nosotros, y ya quería, no tener más las películas, que hice eso, y no lo hice. Eso, después de la historia, en el momento, muy interesante, además, cuenta lo que es el cinema, la situación, tal, y tal, más allá de eso, se da más suide, porque se originó, en realidad, en Suecia, en la producción, porque el filián, que se vea suejada, las cosas que hacen los sueco, que serían, ¿qué es eso? Entonces, agarramos una película, y hacemos una escena, los chicos, ¿no? lo disfrazamos, y hacemos, la escena, de la película X, y la como nosotros, lo disfrazamos y la como, y la grabamos, y se sugiita bien. Cada vez eso, ya es un desarrollo muy grande, que hay, que en todas las series, se empieza a ver, es como una especie de, de resigmatización, de lo que sucede, y son aportes, y ya empieza a haber, trabajados, que empiezan a aportar, a la gran narración, ¿no? Porque yo estoy, en el reino, no tan solo de, lo que decía el canon, en la historia oficial, sino de lo que va sucediendo más, empieza a haber participación. Muchos usuarios, y, de series, esto, empezaron a ver, hacían síntesis, ¿no? O sea, por ejemplo, vos estás teniendo, una temporada de temporada, en Estados Unidos, más la temporada, tardó mucho, son 20 capítulos, una suba 16, después tenés que esperar, hasta el otro año, para ver los otros 26, son unas cuantas cosas, entonces, la gente, lo que me lo reeditaba, y te hacía, un, un, este, capítulo, de 5 minutos, condensando, hacer síntesis. Cuando se empezó a ver eso, en realidad, lo toma la industria, y la empresa, que ahí salen los premios, y empiezan a poner, esos, conceptos, ¿no? Pero en realidad, donde se desarrolla más, es en la red, empieza a ver, acciones de participación, que empiezan a manipular, la narrativa diferente. Lo otro, por ejemplo, usar motores de, de videojuegos, un Xbox, cualquiera, que se puede decir, pues compro, el, 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 videojuego de los, o la guerra de las ganas. Entonces, vos, basta, que definí. Lo interesante es que el motor de, el motor de desarrollo del juego, me permite jugar como primera persona, no, cosas que no podría, verlo de otra forma. Perdón. Entonces, pero me da, digamos, yo puedo estar en la piel del personaje, X, me muero, ¿no? Pero yo tengo, como, como usuario del juego, yo tengo el juego donde yo me puedo ir metiendo, que no siempre, entraría en mi historia. Por lo tanto, lo cual sería genial, es como que vos grabás, tu desarrollo en el juego, del personaje, ¿está? Y a partir de que se dista, y acá, una adaptación, con la cara de los personajes, esto viene, digamos, están hechos sobre los videojugos oficiales, pero lo que se está haciendo es, una adaptación de una trama diferente, narrativa, por parte del usuario, y eso pues es una larrea. Después, otras cosas interesantes, lo que decían los chicos, ¿no? O sea, los puñecos. ¿Qué hace? Tres convoyes, dos legionarios, dos de la segunda guerra, un granadero, y juegan todos, se generan, los puñecos, se generan todo. O, más grande, los muñecos, o sea, lo tienen a G.A. y ahí está Job, He-Man, como que se le quedó del hermano, y en el medio, le robaron una Barbie a la hermana, y juegan todos, y aparece Batman. Y vos ves cómo juegan los niños, con los puñecos, es interesante, ¿no? Porque hay un nuevo juego, y eso vos ves, ¿qué es eso? Que sale, este, Anakin Skywalker, y pelea con Narsang, ¿qué es eso? O sea, con un topollillo que hubiera quedado el padre. Entonces, es interesante. Bueno, eso, hecho por los niños, el mundo del niño, se retoma, se edita, se trabaja, y se empiezan a hacer videos. Y es más, lo van a ver, si ustedes ven, por ejemplo, Cablon, que es el programa de, ahí, y una buena. En algunos canales infantiles, que no es de niños, sino, digamos, entre niños y adolescentes, empezás a ver, que es entonces, tener mezclado todos estos, figuras de animación, en una trama, que está en la palestra de trabajo, o sea, viene la Barbie, lo vas a buscar, la vez se sube, con He-Man, y no sé, se pelean, pero que le den, le ponen los cuernos, le meten los cuernos, con, este, otro, otro personaje, que está por ahí, y como ven, está todo animado, a partir de los minutos, ¿está? Entonces, es interesante, ver eso también, y de ahí, también se sube la red, y pasa todo esto a ser, en este espacio, el espacio del campo, ¿está? También podemos entender, la participación, ya de, no tanto en esta historia, sino en la salida de la casa, de hacer algo, porque también se tiene en la política, ¿no? O sea, cuestiones de acciones, que tienen que ver con acciones, de narrativas, que es, desarrollo sobre la red, y después, acción en la casa, eso estamos hablando, o sea, esto, grabar algo, hacer algo, hacer una intervención, intervenir, lo que antes hacía, Marta Minuyín, lo que hacían, lo que fue en la década de 60, en la Argentina, literá, es cuando tiraban, pintura, a los ríos, y un arte fímero, y una intervención, con lo que ha hecho, tuvo un manarde, acá en el prosario, en la época de la represión, en la dictadura de organía, o sea, también cortaban la luz, de media sudera, para hacer, placas enteras, así, de 4 a 5 metros, de fotos, y coleccionan, una foto gigante, que se veían, las botas, y eso se pegó, se hizo acá en el Rosario, se hizo un revelador, y después se puso, se presentó, en la CGT, en la CGT, de la 1968, se pegó todo por la escalera, y ver a la gente, en los pies, y en el pizarro, ¿no? se tuvo una procesa de intervención, entonces, había opciones, había opciones oficiales, y eso era como, hecho por un grupo, aparte, que intervenía con los otros, o sea, lo puede entender en cualquier lado, en el arte, en la política, en la dictancia, en la ficción, en el documental, en el periodismo, con lo que quieran contar, es la combinación, yo digo, que intenten entender, este dominio, no lo que sería, el autor, y lo que son los usuarios, o la gente que participa, ¿no? tomando dos, después a lo mejor, como todo concepto, cambiando los nombres, o algo, en el final, tomamos, mira, el canon, como algo de la ficción, de la novela, específicamente de la literatura, y el fandom, tiene que ver con esto, lo decimos todos, ¿no? de los nuevos, los nuevos lenguajes, que son estos, fenómenos específicos, que suceden, en el desarrollo narrativo, de los usuarios. bien, estamos hasta acá, más o menos, me siguen, con el tema, de la novela transmedia, bueno, ahora me voy a situar, sobre una nueva, concepción del documental, y el documental transmedia, que es la definición, digamos que hay, si el documental, es muy difícil de decir, que es algo documental, en realidad, la narración, el audiovisual, supuestamente, tiene dos grandes géneros, después se subdivide en muchos más, que es ficción, y dos mentales. Pero es relativo, porque uno, rápidamente cree que la ficción, como lo que sabe, es lo que se inventa, no es la ciencia ficción, puede ser un, ahora, lo que nosotros decimos, son historias, de la realidad, que eran adaptadas, bueno, a la vida de San Martín, que eran los ángeles que ponen, bio-epic, pero en realidad, es una representación, la ficción, igual que el documental, el documental tampoco es, no es tan solo pensado, como hacer los números, pongo la cámara acá, y es lo que sucede, ya en el momento, que yo decido, que de separar el espacio off, porque no se ve, el espacio que está dentro del encuadre, recortar la realidad, o sea, yo al encuadrar, cuando estoy diciendo, recortando la realidad, estoy diciendo, esto, está por fuera del otro, y que valor, le voy a dar de plano, o sea, que es lo que voy a ver, si voy a ver, la gente allá lejos, o voy a ver un plano de detalle, los ojos, digamos, yo la estoy construyendo, entonces, el programa es una construcción, entonces, la primera cosa, es que el documental, también es una construcción, y después una ficción, no es que la ficción y el documental, es solamente, gente que habla, y me dice algo, en la realidad, ¿no? O sea, yo construyo, y lo documental, yo justamente, puedo manipular, manipular en un buen sentido, no se le decimos, ni cosa cualquiera, sino que realmente, yo puedo armar, y construir, lo que es, es construir un relato. Si hablamos en el documental, cada vez, va la hibridez, o sea, podemos hablar del documental, o sea, desde, el documental, el cineojo ruso, que la idea era, no importa, si la profesora, te pegaba un gran en la cabeza, la ética era, que el camarón, tenía que seguir filmando, o sea, realmente era, filmar lo que estaba sucediendo, y después, construir el armado, las narraciones, como los alemanes, antes de la segunda guerra mundial, hablaban de lo que era, la sinfonía de ciudades, que era mostrar un día, porque es un día de ciudades, cada tanto, se hace que uno, se puede tener ese estilo, que es mostrar, con el sonido ambiente, o en ese momento, en el muro, se llama con el sonido ambiente, sin entreguista, sin nada, lo que está sucediendo, ese día, o de las seis de la mañana, y se hace, sale el sol en la ciudad, y se pone el sol, y cuento la historia, de gente, de la ciudad misma, pasando por, digamos, la idea, la salida del estudio, el documental antropológico de Wilson, tomar lo que era la realidad, lo que fue en su momento, que hizo Nanuc, en los 20, fue por venir a salir, una expedición, de carácter antropológico, voy a mostrar, cómo vivió el esquimal, documental de la televisión, que ya tenía más que ver, es una mezcla, ya había salido de rigidez, entre el periodismo, lo que era ese momento, el periodismo visual, lo que se posaba en el cine, ¿no? O sea, en esa época, en el periodismo, en la televisión, la gente iba a ver al cine, en el noticiero diario, semanal, en el cual se pasaban en cine, en una película, después lo que se fue mezclando, con la serie de televisión, y después todos los otros formatos, ¿no? Lo que se llama el cinema directo, que era, otra idea, se usó un documental, los se usaban, Mayer, Mayer, que hicieron, por ejemplo, un documental, en la década del 60, que se ven en Estados Unidos, en la década del 60, sobre, esto es malísimo, bueno, no me acuerdo, no me acuerdo, en la década del 50, y la ropa del 60, sobre los mini-storm, que es donde aparece, la famosa, que yo después lo toco, más nunca más, en vivo, gratis, que un super recital, Jim Merced, ¿eh? Jim Merced, exacto, Jim, ¿no? Es ese, veanlo, es fabuloso, ¿te gustan los running? Es fabuloso, los tipos, más de cara, más de cara, por eso le dan la seguridad, a los ángeles del infierno, ¿no? Los ángeles de las motos, en California, no querían policía, y es todo, y se ve, que era un convento, así que es Trifurkai, tenían 17 cámaras, estos dos hermanos, por esa es la idea, el cinema directo funciona más así, no hay entrevista, no hay nada, era retratar la realidad, tal cual, tomarla, ¿no? De riquitos juntos de vista, y tomar, y después, en el montaje, armar ese gran momento. En la moviola, lo vas a ver, en la moviola sería, en la que se compaginaba, en ese momento, el fílmico, yo me la crezco, no sé si, pero la cara de Jay Richard, la cara de Zagel, cuando ve, porque le muestran, se supone el recito, el prejuicio, lo saca de un bicóntino, y no se sabía por qué se había terminado, se había puesto a alguien, ¿sabes? Ahí se ve, que un alien, que está grabando, que le está filmando, y se ve cuando uno, patobita, un autor, le clava un cuchillo, y acá está en la escena de arriba, le clava un cuchillo abuelo, se muere después de eso. Y eso se termina, la policía mexicana, se termina de, vos, todo este relato, para saber, para saber que pasó eso, cómo se va a narrar, de lo que fue el recital, y la gente, la encegada, y la despedida, y cómo fue, y cómo lo puedo sacar, se termina el momento, que están construyendo, que están editando, y era más o menos, por esa época, creo que fue, un poquito más te gustó, porque fue el de Montreux, siempre seguido, el de Montreux, el de Montreux, bueno, mírenlo si les gusta, ese es, por ejemplo, ese es un tipo, después usó muchísimo, se llama Cinema Directo, después, ¿qué es eso? ¿otro tipo de documentales? si ustedes quieren ver, una nueva variación, en los 90, fue el que más incluyó, que era más televisivo, o sea, el cine, que era el gordo, este, Michael Moore, tengo el cine, tengo la red acondada, Michael Moore, y después, hubo otro, los cuatro, me acuerdo con Zadana, que se planta, lo que hace es comer, durante tres meses, el tipo era una atleta, que después, comí, ve cómo se le dio el cuerpo, está buenísimo, pero, la idea es, ve la cámara, está en el presente, lo que está es, el relato, el relator, está, o sea, el tipo, no está, ha habido el rato, sino que es como una especie, el actor, es Michael Moore, sale a todos lados, le pregunta, se pelea, se hace filmar, y todo, ¿no? ¿cómo son? Bueno, de hecho, estoy hablando de diez, tipo, hay miles, de documentales experimentales, o sea, como nunca nos podemos poner, todavía, hay tantos tipos de relatos documentales, como desarrollos, algunos que no, murieron una película, dos películas, y otras, se siguieron desarrollando, ¿no? O se retomó, y se, se volvió, el free cinema, bueno, millones de esto, el cine latinoamericano, documental latinoamericano, o sea, del viejo solana, el viejo solana, argentino, tanto lo que era, lo que era, el cine latinoamericano, latinoamericano, y tine en Chile, de otro tipo de narrativa, lo que se recuerdo era el documental político, el documental militante, porque todo eso es un tipo de documentales, si todavía eso, se está estudiando, desarrollando, materializando, imagínense, que ahora nos salimos de esto, mirá, si usted hay cada vez más de autor, para salir a algo primero, que está en este momento en nuestra presencia, y que cada vez más, se van a encontrar, se van a encontrar como weblog, son web, son documentales en la web, yo quiero utilizar el término documental militante interactivo, hay interacción con el usuario, y desarrollo, eso que vos tenés, es un documental militante interactivo, está en una plataforma convergente, que es la web, y hay narración, de diferentes tipos de desarrollo, hay un cruce en ese caso, para ese trabajo, que es Cases Pérdidas, que es documentales, también es un trabajo que hemos hecho con la universidad, que es una historia de documentalismo, mezclado con el periodismo de datos, el trabajo de investigación periodística, o sea, un montón de formatos que confluyen, y confluyen a ser la plataforma, la plataforma web, y eso va cada vez más, van a ver, si les interesa esto, pueden ver, mucho en el, si saben el ingreso francés, más, que van a ser el National Film Board de Canadá, que es el lugar, digamos, a nivel de documental, donde más van a poder ver este, están accesibles a esos contenidos, tanto contenidos, que son para la televisión, como para la web, o transmedia, y también hay muchos documentales para la web. Entonces, hay un salto, porque empieza a haber participación del usuario a partir de redes sociales y a partir de lo que es la web, o sea, que se depende del concepto de documental, que todavía estábamos viendo antes, para realmente saltar algo que está en inicio, que se está viendo la puntita del aire, que ya no se sabe qué va a pasar, y empezamos a ver lo que contaba al principio, así como vimos, que hay un desarrollo en el nivel de transmedia, en el nivel de ficción, empieza ahora a darse en esta situación, ¿no? El transmedia, o sea, ha pegado por lo menos, por lo menos la publicidad, ¿eh? Es crossmedia, que siempre fue, y ahora se está colocando más al transmedia, hay campañas al transmedia, y otras vertientes, que empieza, digamos, empieza a desarrollar sobre el periodismo y sobre el periodismo y sobre el documental, ¿no? Pero estamos viendo recién los inicios, hay que ver cosas que se están haciendo ahora, vamos a ver si después funciona o no funciona, o qué pasará. A través de nuestros grandes resultados y los de la gran plata están en el desarrollo más narrativa que es el tema de la industria audiovisual, que es fundamentalmente estadounidense, y luego hoy está centrado más que en el cine sobre la silla de distribución. Entonces, Carmo de Colaria, han sacado un libro de la Argentina que está en Cataluña, me lo voy a traer para el foro del ritmo digital y narrativo de la transmedia. Se encontró un espacio privilegiado de la expresión, o sea, si el documental interactivo, ¿no? O sea, como una forma de llegar a más público, de desarrollar y empezar a interactuar con la audiencia. El documental transmedia va más allá y empieza a llevar esta historia que hablábamos sobre distintas conexiones y distintas de la gente. Entonces, es ahí donde nos pararemos unos ejemplos primero de las cosas que les voy a mostrar en el caso específico. Entonces, lo que hablábamos, que en este caso, un proyecto transmedia es con esto, una expansión del ciclo de la producción. Yo soy productor audiovisual, realizador. Hago una obra audiovisual, entre que pienso, consigo la fórmula, rueda, de lo que... estoy unánimo, con suerte, dos años, le he dicho, termino, consigo, consigo el huevo para distribuirla, dos o tres años. Llega a la sala o a la tele, la pasan según una sala de cine, con suerte, una semanita. Ustedes saben que para pasar una semana a otra semana, tiene que tener una mínima. En realidad, con tu cuenta de ganas, lo que vas a agarrar la entrada, tac, 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 si no llegas según el cine, a una mínima, lo pasás a la otra sala. Lo más probable, si pasaste a un nivel, te mandan, estés a una sala media, te mandan una chiquita. Y si estás a dar una chiquita, cosas, no pasaste, no pasas afuera. Entonces, yo voy a decir, desde que yo pensé, armé, son nieve, pedí, manejé el presupuesto, involucro a otra persona, y lo mejor es una semana. Después tenés un poquito de lo que se llama la reorganización industrial, entonces, logramos dividir, los movimientos, consigo que una productora, y bueno, tres videoclubes del barrio, y se está tapado, entre cuatrocientos, se sanguidó, copias, de Iron Man 3, y se mova así, se ve, un video del costado, y se ve, y uno es, uh, este amigo mío, y alquila, tal y, mirá, entonces, esto es interesante, porque por un lado, a nivel de producción, expande el ciclo de vida, vos haces una producción que la pasás, la volvés a pasar, y empezás a articular con otras, con otras acciones. Y lo otro que también es interesante es la expansión del mundo narrativo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? La posibilidad de entrar en las tramas, más tramas, más tramas, más tramas. Fíjense, algo de eso, más aságena en las tramas, específicos, es lo que hizo Joe Luca, Joe Luca, en realidad, hizo una historia que viene del 74, ¿no? La guerra de las galaxias, casi va a producir, ha producido otras cosas, porque en realidad, es su obra, es esa, y son cosas que se van de un mundo que se va a expandir. Por lo tanto, una narrativa trasmédica del tipo tiene que ser coherente, es fundamental, es divergente, ¿no? o sea, cada historia es propia, pero su vez tiene que convergen, en ese canon, tiene que encajar todo, porque si yo digo que el personaje es bien bueno, y el otro es malo, que no se entiende, o el uno no mal, y el otro sigue pidiendo, va a ser difícil que se entienda. Es estructurada, y es muy difícil estructurar algo que, digamos, en un momento manejo yo, pero también manejan los usuarios, ¿no? Entonces, es interesante, ahí es el concepto, por ejemplo, ustedes ven los que se llaman spoilers, y son los que adelantan en la grande serie, los que adelantan capítulos, o sea, por eso cada vez más, por ejemplo, la exhibición, en serie de televisión, y en mismas películas, cada vez más chica, o sea, la presencia de Estados Unidos, antes vos presentaron en serie de Estados Unidos, o ocho meses después, la presencia de Estados Unidos, como ahora, se descarga, se vuelve a cargar, ya la traduce, el periodo en el que se expide Estados Unidos, alguien baja la serie, o sea, la agrada, la sube, y otro grupo la traduce, es de doce horas, o sea, que vos estás viendo a las doce horas, un capítulo que se vio admitido en Estados Unidos, a las doce horas, ya está sustitulado, por lo tanto, fíjense, ya los, lo han ocurrido, eran seis meses, dos meses, un mes, ahora ya es, casi dos semanas, yo creo que en uno, en dos años, así es, el estreno mundial, directo, porque además se viene un montón de plata, porque la gente, se ha salido de ver la televisión, para verlo, este, en otro tipo de, de podcast. Bueno, entonces, cuando empiezan a funcionar todas estas cuestiones, con los usuarios, estructuralmente es difícil, pero, esto es un gran, una gran mesa, de, de guerra, ¿no? O sea, una especie de test gigante, donde los productores, tienen que empezar a mover, bueno, cuánto tiro esto, cómo sabe esto, si pasa esto, qué hago, cómo muevo, qué hago para allá, es toda una, una concurrencia, bastante cómoda. Multisecuencial, porque tenés, distintas secuencias, lo que pasa en el diario, la pista del juego, que está por acá, lo que va a salir, un episodio para móvil, lo que sale en la televisión, o sea, bueno, ¿cuándo tiro esto? ¿cómo va esta secuencia? ¿cómo lo logro? Porque si tiro todo junto, se pierde la historia, o no va a tener impacto, y otro, autoreferenciar, no autoreferenciar la persona, autoreferenciar la historia, autoreferenciar la historia, o sea, porque justamente, todo el proceso, divergente y convergente, así que, tenga la identidad propia, pero en su vez, referencia al canal de la historia. Bueno, ejemplo, voy a darle un montón, Highlights, este es, digamos, lo podemos decir, es el documental, el que se estudia, como hay documental transmedia, esto es un documental, producido por la directora, la directora, queremos tener la suerte, a lo mejor, de la Brindin Argentina, por supuesto, le salió un trabajo, que vamos a traer, se llama, Katherine Cissef, es interesante, porque habla, tiene dos, Highlights, es como que tiene dos, dos trabajos, uno metido dentro del otro, ¿no? Uno se llama, One Million Tower, que es un millón de, de edificios, y la historia sería, que cada uno va construyendo, le dieron cámaras, una en Nueva Delhi, otra en San Pablo, otra en Montreal, otra en Beilú, que es eso, y fueron armando, distintos, un edificio, que se va armando, semana a semana, la idea es llegar a un millón, de personas, que se graban, hacen historias cotidianas, son relatos, de vida, y yo, lo voy subiendo a cada uno, ¿no? Está muy bueno, o sea, que también es participativo. Y el otro que es, Out of my window, que sería, ven la creación de la ventana, que son historias similares a esta, de esta idea de la ciudad, pensado, desde lo que ve esa familia, hacia afuera de la ventana y hacia adentro, y está hecho todo con 360 metros. Así que bueno, más o menos, esto es, fíjense, serie de videos complementarios, sublog, diferentes espacios de redes sociales, series de ediciones radiofónicas, instalaciones interactivas, muchas webs, aplicación incluida, de Google Street View, o sea, uno vio, ponen un muñequito, lo pone en Google, ahora en Argentina, que lo filmaron, hace poquito, lo grabamos acá, entre dos meses, en Rosario, Marta del Plata, Capital Federal, Paraná, Santa Fe, y Mendoza, y Córdoba, van a tener Street View, van a poder mover, van a poder fotograferir, toda la ciudad. Entonces, van a poder ver, foto por foto, los recorridos. Como dicen los dos motores, lo que hicieron fue, pensar esta idea de la, vamos a ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay una experiencia, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? De nada, y es un gran animal que se llama la vida para decirlo, esta es la vida como decimos que la whole world está conectada ahora, nuestra world en el negro, va a ser conectada los invito entre el aire y el aire y van a ver que esta en la pifo de Canadá pero puede ver más incluso esta este es el otro, fundamental es un documental colaborativo global es un documental colaborativo global es un documental cada día, nuestro planeta se vuelve más urban el crecimiento más rápido es en los edades de la ciudad los periferios, los suburbios el cambio también es vertical estamos creciendo fuera y arriba la calle la calle la calle la calle la calle la calle cada país siempre es ...unlikely, but growing cities. ...Pyrise will put people and the process first. ...will harvest the tools of the digital revolution. It's a multi-year, multi-leading project. How can documentary help to reinvent our cities? Pyrise is community-based and universal. It's local and local. Hyrots, the towers of the world, the worlds in the towers. Realmente es muy interesante la propuesta. Bueno, este es un... Se lo toma a veces, pero va a venir a la reunión, a veces va a venir también al foro de José Rosario, va a dar una charla. Fue un precursor. Para mí, es una propia teoría. No es un documental transmedio lo que ha hecho, sí un documental transmedio, que es muy interesante, pero algunos funcionan en un documental transmedia. Hizo dos trabajos, una es Malvinas 30 y otro... Primero, primero hizo, perdón... Proyecto Walsh, por Rodolfo Walsh, y lo que hizo fue escribir, cuando después en Twitter, como hemos pedido, digamos, como si Rodolfo Walsh estuviera vivo y en Twitter estaría día a día escribiendo Operación Massacre. Es muy interesante, ¿no?, entonces después cosas que iba pasando, imágenes, fotos, videos, pero utilizaba una sola plataforma, si querés la plataforma, bueno, yo digo que para mí no hay transmedia, sino que tiene que ver más con la web. Pero bueno, algunos lo hemos resultado así. Es una cuestión ya de discusión teórica, ¿no? Y el otro proyecto que hizo, muy interesante, es Malvinas 30. Esto también utilizó el tema nacional de la plataforma, que son internet, como utilizó muchas redes sociales. Lo que hizo fue, para los 30 años Malvinas, lo que hizo fue contar día por día, por ejemplo, consiguió, con un convenio que se armaron el grupo de la Universidad Nacional de La Plata con Canal 7, que consiguieron todos los 60 minutos, ¿no?, que era el programa, el noticiero de ese momento, ATC, el canal del Estado, que obviamente era un bando militar, ¿no?, entonces contaban las acciones de lo que iba pasando de la guerra, ¿no? Y hay cosas como los estamos esperando, que gritaban como el ponente, que llegaban a la mesa. Entonces lo que hacían es pasar el mismo noticiero a la misma hora, 30 años después. O sea, el del 7 de mayo, el del 7 de mayo, la misma hora que se había emitido. Y crearon los perfiles, uno en Twitter, en Facebook, de unos que era un combatiente, de otros que era, no me acuerdo ahora, viviendo el personaje. Lo interesante que pasó es que los excombatientes reales empezaron a interaccionar. Empezaron, cuando él les contaba algo, era una especie de descripción. O sea, lo que estaba armando era sobre la realidad, había construido un personaje, iba a tener información histórica, pero después el presidente nacional con personajes, con personajes reales, había estado en la guerra. Había estado bueno porque había una transmutación temporal interesante, digamos, como viviendo en dos tiempos. Entonces, junto al proyecto, lo que más bueno es el... No es bueno el video este. Creo que merece el proyecto un buen trailer. Pero vos de Malvinas Reina... Vamos Argentina... La Quadro del Mar y Estos Pinedos El futuro sigue su peor y el mundo Argentinos saben ser Poder, mariscos y de mariscos Veremos con todos No tenemos que dar Este es el maracuntado fondo Este es un documental transmedio que está haciendo la red de la dirección española Este es sobre un caso de criminalidad y corrupción en Honduras Y es, bueno, es el estilo como hermanos que hemos trabajado nosotros ahí En documental transmedia con clases perdidas En ese estilo, lo único que en mente tienen algo importante O sea, esa es la parte de lo que sería el web doc Y se complementa con la emisión televisiva en versión española Entonces en realidad es las dos plataformas que se conectan En el cual una cosa es el programa de televisión Y después mucho material que sobra a otros puntos de vista O algo que no se ve en la tele Está en el web doc Así que pueden también buscarlo El rey entró Vamos a ver en un segundo El señor del equipo para ver todo Yo voy a ir a tirar un equipo para ver todo El señor del equipo para ver todo El señor del equipo de años Estató de su casa en moto sin el permiso de sus padres Para haber dado a una chica Ella sale por el libro Por lo que es Cuenta de una familia de militares Quiso huir, pero su decisión fue fatal Los militares le corralaron a un cabellón Y le mataron a tiros ¿Esa es la parte de la gente? ¿Esa es la parte de los procesos? Sí, está claro Y la musuja del stop de una motocicleta Ahí asumí que algo serio estaba pasando Su caso en los nuevos En un país donde es asesinada una persona cada 80 minutos Su padre, Lucero Llanes, marcó la diferencia y no se conformó Ese día comenzó su lucha contra la impunidad Una vez que le dispararon Y lo derribaron en este lugar Procedieron a bajarse del vehículo Y vinieron a cubriría el cuerpo con el cañón Con el cañón del rifle Yo cuando constataron que estaba muerto Y uno de los militares dijo Sí, es un niño Es un chavalo Convertido en detective En el fléor músculo Bueno Ustedes van a ver Sabrán que ven Yo no tuve acceso al documental entero O sea, a los documentales que están dando la tradición Acá en realidad Las piezas que se ven son una mezcla de las dos cosas Digo, para vivir la experiencia El problema de la experiencia transmedia Es que es experienciar Es vivenciar No es bajo un video que ya está ¿Se entiende? Entonces, por ahí Es muy difícil encontrarse la experiencia O sea, es más situada Son muy raras Salvo las series Las que no podíamos hablar antes Que eran más globales Lo otro es muy situado O sea, no tendría que estar en España Para poder vivir la experiencia transmedia entera O sea, lo estoy viendo Pedazos Lo primero es interesante A ver cómo informa el periodístico De lo que es la violencia y todo Esto es muy interesante Digamos Esto se informa La segunda red de televisión española Que empieza a aprovechar este tipo de recursos Este es un documental Se llama Zip, un multicolor Es sobre la historia de un artista Este es de Cataluña Hició un documental de 45 minutos Que dice la vida de Nelly Harrison Y la otra es Se complementa con un webdoc Un documental de un video interactivo En el cual también siempre funciona O sea, hay un montón de cosas En el cual los usuarios participan ahí En el webdoc Hay historias que en el documental no están Y un refuerzo O sea, funciona como algo que retroalimenta lo que está en el documental que se toma en la televisión ¿Qué hora es? Perdón Mucho y menos Bueno, entonces Este es más pegó Porque si no No le puedo guardar algo Lo que quiero mostrarles es que hoy está muy de moda Habla de Iglesa Hay dos muchas más En AgriPara cada vez más Empieza a ver Y se ha posicionado mucho El tema ahora Más de transmedia Lo que es el webdoc O el documental de un video interactivo Los van a empezar a encontrar Y van a estar trabajando mucho fundamentalmente como complemento Ahí si se hace transmedia Entre lo que hacen por ejemplo los medios Más los que son medios Los grandes multimedios Entonces si bueno Tiene un diario Lo que hace el diario Ahora recuerdo que se complementa lo que sale en la tele De ese mismo De ese mismo tipo de formato Los medios de realidad Todavía No están utilizando Todavía Los han visto mucho Si se está trabajando mucho en Colombia Se está trabajando mucho en México En México En España En Canadá En la delantera A nivel de otras medias No empezaron a poner El webdoc Hay mucho webdoc Pero solamente El webdoc son ¿No? Y ahora lo que se empieza a ver Es que el diario Que es una misma empresa Trabaja Honorable Desarrollo Sumado y conectado Lo que va a salir En la emisión de televisión De la televisión Así que bueno Esa es como nueva tendencia Yo ahora les voy a mostrar Para poder analizar Un proyecto transmedia Que hicimos nosotros Se llama El hombre bestia El revés se llama Tras los pasos El hombre bestia El hombre bestia Una película Una película Rosarina Que se filmó En Rosario En 1934 Y la primera película De ciencia ficción O de cine fantástico De Argentina Esta película desapareció Reapareció Sobre el principio del 2000 Todo mi investigación Hicimos una universidad Y fue parte No es que nosotros Le hicimos aparecer Se hicimos una partida Es que eso también Hacemos que apareciera La película se copia En VHS Y después se destruyó De vuelta O sea Quedó hora Y que por suerte Después lo tuvimos Digitalizar Y yo me encargué De subir a la red Y cuando hay una De esos De esos De coleccionistas Que se creen Que se adueñan De las cosas Eh Y no son los míos Eh Bien Así que esta película De un personaje Camilo Sanchez Un italiano Que vino Que vino De Rosario Que fue Jefe de espectáculo Aquí en la capital Escriptor Multifacético Un Busca De la época Este Que había hecho Este Que había hecho Digamos Incursionar en el cine Cuando Rosario Se iba a armar Como un polo De producción Cinematográfica Para pegar En Buenos Aires Duró poco Cuando se pudo desarrollar Y después De los 40 Si yo la película Después de los 34 36 Y los 40 Esa es la otra película General Y hasta los 60 Que le apareció El cine independiente A partir de la acción Que era algo muy experimental No se firmó Conmigo Y recién ahora Se empieza a recuperar Algo de idea de polo Pero lo que fue Como polo de producción Para poner estudios Y todo Era una cuestión industrial Y con esta persona Uno fue de los De esa corrida Que se intentó Bueno Bueno Esta película Acá hay un fragmento Vamos a estar un tiempo Para verlo Es una película Yo te salgo Que si vamos No te digas A punto Tío Acá Son 50 minutos Es una película Sonora La primera sonora de Rezano Pero a su vez Sigue manejando Los intertítulos Es como si fuese La película Muda Se robó Fragmentos De películas de hoy Por ejemplo Las De una película De Thomas Hughes De los años 30 Y no se montaba La película Es porque Uno acá La película Se me ponía Una pedaza de hombre Una pedaza de hombre Esto es un película Las del córter de hombre Es como si Entonces después Paso el que sembra Y ya hablan Tengo Es como Bueno Este es el siguiente y este señor va a haber una guerra que no sabe donde se cae en un lugar y ese hombre dice, probablemente en alguna germa muchas gracias profesor, volveremos a hablar de este asunto nosotros encontramos esas casas, ahora después de cuando encontramos esas casas bueno, el tipo se cae en la ría de la selva, que estos pedazos firman en el río en frente, en la isla y el tipo se hace bestia, se bestializa y ese es muy gracioso, acá una víncula y que sale, un gran barrión es buenisimo, porque el hombre bestia con las células que gusta brillar en la ría de la ría bueno, el disco no se va bien, acá está comiense a condensar si hay un avión que viene como a recantar es buenisimo que se eso que se da bien gustoso en el oscuro de sangre el brazo de la mente, lo sabe, porque está comienzo menos de ser invertido lo que tiene en el cine mudo pero con sonido lo más decente, entonces por eso se va a haber es buenisimo y ahí si ese tipo se acuerda de que ha quedado lo que bueno esos dos que estaban hablando en la casa antes estaban hablando de ese tipo que se había perdido y el device se cae en la puerta de la casa la narrativa es increíble que se había perdido batió récord y de tipo es una fórmula diabólica que bestializa y hace que se ha perseguido de los centros ya está correteando por el verde en la plena bueno es así la película se derrotan por todo se ven que era ese gran ahí al que le gusta el tango con el folclore ella fue con su consagracción y se fue con Rosario y va a haber Rosario a Lito Mallardo Lito Mallardo es quien escribió los dos viejos de Rosario de Santa Fe ella fue su último trabajo en Rosario y se va después a tiempo a la penasera bueno eso la música también es toda robada se sabe lo que voy a decir muy interesante bueno a partir de esto nosotros yo en los primeros entrevistados yo le digo que carajos el hombre ve que si no se me informa en el libro agarramos un guion transmedia en cuatro fases uno que era el regreso del hombre vectia a Rosario osea la idea de donde comienza el misterio y empezar a posicionar que hay vuelvo que hay un hombre vectia a Rosario porque salvo los que nos dedicamos al cine y tenemos una historia mas o menos el tema de la presencia visual no se conoce la historia de esto entonces la idea fue trabajamos en agosto con redes sociales y despues con cuestiones en la cara empezando a ver que hay un hombre vectia a Rosario general e incógnita de que hay un hombre vectia a Rosario lo hicimos nosotros una cosa experimental chiquito se utiliza el recurso y se ha hecho otro tipo de campanas la realidad es algo que es mas de micromundo mas universitario bolsa del diálogo un par de cuestiones pero es a nivel para hacer una campaña en serio de transmedia hicimos los ricos récords entonces lo que se hace es esta idea de que hay un hombre vectia a Rosario despues de la segunda etapa que es que este director empezamos a ser el director de que esa película que ha desaparecido se supone lo sabemos que hay una copia una copia que estamos empezando a buscar la copia en un material inflamatorio hay una tercera fase que era como señal detective ciudadano que es detective Colman que es un detective que se llama detective el privado por correspondencia que lo que hace es ayudar a un realizador de audiovisual a poder encontrar la copia de esta película y que ayuda a jugar en un aspecto y un momento final que es cuando estos dos personajes tanto el realizador como el detective evaluan las pistas y empezamos a ver que si apareció la película o no apareció la película y en realidad lo que estamos haciendo es contar parte de la historia del cine de Rosario bueno a partir de estos personajes y de la búsqueda bueno a partir de eso construimos todo esto que es el universo de el documental de la media de los pasos de la media esto es más o menos a ver voy a ir echando a ver y por eso empezamos temprano a ver y a ver a ver a ver a ver y a ver y a ver por eso empezamos temprano nosotros a armar la historia que era a partir de twitter y de facebook y de redes sociales el tema del hombre bestia y a partir de la historia de uno que es Gothameni que es uno de los personajes que se me ha dado para ver la película bueno entonces ¿cómo arranca la historia? primero en medios sociales arrancamos con la cuenta de Zetas Votamenich que en vez cinematografista al revés y así firmaba los libros Caminos a María Soprani y lo que diga es que Caminos a María Soprani escribe como esta idea que hablamos antes de Walsh escribió en los treinta supuestamente está escribiendo algo y va contando el relato el que lleva a la peste el otro de H Bestia y la otra cuenta de twitter es más institucional del proyecto es vamos a desarrollar las cosas después a medida que fuimos avanzando apareció el twitter de Detective Colón y también utilizamos lo que es Facebook que es Traspaso del Hombre Veste lo ponemos también y en Pinterest que es una red social de imágenes donde las cosas salen en los medios la fotografía que podría ayudar a alguna de la gente cosas que vamos a usar nosotros también va en esa red social y esto es más o menos son videos cortitos para poder interpretar todo esto que estoy hablando conozco todo esto es más o menos conozco que sonido conozco Recuerda que hay pistas para juegos, que de ellos a todas se van poniendo que se van desarrollando el estorno. Esto nos lleva a otro momento, empezamos en julio, el 23 de agosto hicimos la primera intervención urbana que en la fase A decía hay un hombre bestia en Rosario, entonces teníamos que repetir el sillón, para eso tenemos planificado esto, el 23 del 8, para les demostrar, el 20 del 8 hicimos la segunda vuelta, ahora el 31 del 10, que es el tercer episodio, y el cuarto que termina esto, se pasó al 7 del 12, que va a ser el Enecum, el espacio urbana necesaria. En esta primera, en este episodio, proyectamos un sonido y una evolución de alguien. El día de hoy, damos un arte, un arte pop, ahora en el año 2030, empezamos música de la 16.150. Este camino sabría sobranía en su despacho acá, en la ventana, en la cuarenta. El día de hoy, 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 Amén. 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 Bueno, entonces, esto es lo que proyectamos a las paredes. Y acá va el nuevo video, en la técnica. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no seleccionado por nuestro equipo de investigación para participar como colaborador. Escuchad bien, es muy importante que preste esa atención. Estamos buscando al hombre de este, ayudarnos a encontrar las latas de la película que Camilo Zacarías Sofran y filmó en Rosario en 1934. Este film se estrenó en el Sinal Barrio, en sala llena, mató récord de espectadores en el interior. Sin embargo, los exigidores norteños se negaron a distribuirla. Sabemos que alguien esconde una copia de Nistrato, un material altamente inflamable que debe ser manipulado con mucha precaución. Si querés información, te pedimos que la compartas con nosotros a través de Twitter, utilizando el hashtag que está apareciendo en pantalla. Muchas gracias. ¿Cuál es una serie de índices, no? ¿El público de televisión? Con la tarjeta de Nistrato pasó a los breves, pero después la obra es sobre el documental, lo relacionado a los sucesos. En el reverso está todo un poquito de la banca, la banca, la banca. Bien. Lo que largamos este lunes fue un juego, que es una mezcla, un documental multimedia interactivo, lo lúdico, porque es una mezcla, es un conjunto documental y a su vez es que quiere desarrollar los breves. Y bueno, que acá participó también Patricio, que es, nosotros desarrollamos algo que se llama una ucrónica, que vamos a ver, esta es la interfaz de juego, son cinco momentos, uno es la historia del cine de Rosarino, que es lo que se le abrimos ahora. O sea, no se puede pasar, si vos no completás una etapa no podés pasar de la otra. Igualmente, pues, si vos entras o desarrollás las acciones, hasta que nosotros lo habilitemos, porque lo habilitamos, después lo otro, los dos lunes, hasta llegar la edad de diciembre, lo olvidés de llegar. O sea, quienes clasifican acá, quienes completan, pueden jugar al otro juego que vimos antes. Entonces, una es sobre la historia del cine de Rosarino, otra es sobre Camilo Sofran, el personaje, el hombre es la película de la hombre bestia, la otra historia es el libro de los artistas, que es el libro este que hizo Sofran y fue uno de los primeros monores sobre cine y televisión en Argentina, y va a dar una nota, si siguen de dejar incógnita, pues es parte también del juego. Esto, van a encontrar, por ejemplo, ahora hay llegado a la universidad, parte del juego, si las de la universidad, una de las pistas es hacer clic con cualquier smartphone que tenga la aplicación para escanear, se baja, y hay una falsa que va a decir QR equivocado, seguí buscando, y otra que es la verdadera, que le va a salir, nos van a bajar esa imagen, y ahí hay un dato que les pide el lugar para desarrollar el documental. Este es más o menos para que vean cómo es el juego. Está en el hombre bestia, un toado, un toado, un toad, un toad, un toad. Se tiene que lo de en un Facebook. Salen videos, en estos videos también hay preguntas y cosas que hay que ver con estos materiales. Miren la zona de las cosas que hay que responder, tienen que ver si tienen una a la viabilidad, entonces, a partir de los videos tenés que ir buscando el posicionamiento, otra tenés que ir a un mapa para ver donde se creó una película y donde se siente esa época, entonces tenés que ver estas cosas para poder desarrollarlas. Y de esa época, 1930, 1960, 1990 y 2013 los cines cambian con su intención de ganar. Hay que buscar algunas pistas en Twitter, en Twitter. En esto hay una, acá están viendo justamente los bolsodios, que son los que están ahí, para que vean unas más o menos, esta es, los primeros, hay dos por cada parte, por cada capítulo, vamos a ver un vez lo que sería el proceso de un texto histórico. Es lo pensado para retratar la voz, como vemos, es más, vamos a tener buenos hijos por ahí. ¡Gracias! 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 Bueno, esto ha sido. Después, lo que viene, acá me voy a ver dónde está, lo muestro. Las subcrónicas. Esta es la por elísimo Patricio, que es quien está escribiendo las historias, va a haber una por cada lunes cuando entrenamos, o sea, quedan en digital. En general, lo que es el concepto de noticia subcrónica es la idea de que se escribe, digamos, que se escribe una cronía como una crónica periodística, o sea, son géneros que están clavando, que son hechos históricos y ficciones. Hechos relatados constituyen acontecimientos que sí sucedieron, pero a lo que se agrega un punto de cambio. Es una historia de ficciones, por ejemplo, si Hitler no es el muerto, o me dicen que los alemones se acaban de hacer un año mundial, no hubiese pasado. Bueno, acá lo que utilizamos es el concepto de ucronía, mezclado con la ucrónica, es que está escrito como si fuese en el año 36, en el año 36, pero por Patricio Irizarry, que tiene hoy el E, se puso a trabajar bastante. Y hemos discutido y cometido mucho. A ver, ¿no?, porque van a empezar a ver. Fíjense como dice el título, dice, destacase la cinematografía rosalina de las últimas dos décadas. Este es un castellano antiguo, con un montón de modismo de los 30, no tan solo fue investigación, que se basa en investigación, que le diga, investigación de universidad que hicimos hace 10 años, sino que además es investigación de la forma en el relato, escrita como hoy. Y, a su vez, lo que hay es una especie de lo que tratamos nosotros, que era cuando tratamos de componer la idea, lo que se llama el relato trans cronológico, ¿no?, porque en realidad está sustentado como si fuese en el 36, como si fuese algo en el cuadro en el 36, pero que se hizo obra, y que sigue la parte de la historia. Si uno viene, entra en el digital, y le ha pasado gente, que encontrarlo aquí, se puso a leer. O sea, como si fuese una crónica. Te das cuenta de que hay un lenguaje medio raro, pero después le dice, Isabel es el hombre vengia. Después dice, en un lugar, si querés, esto es parte de él, y desde el juego te lleva a casa. Vos tenés, hay pistas para desarrollar, para pasar el tamaño que están en estas juntas. Así que, bueno. Lo pueden buscar. Esto es el plan de satay sin que hicimos encima de la remera. Ah, y después, le puse al revés, acá hay un problema, hay un salto de continuidad. No termina ahí. Si no, que terminado diciembre, cuando terminamos esto, en el medio ahí también se fue sumando un proyecto, un arquitecto que vino de México, que vino a estudiar con nosotros, y se enganchó en el proyecto, y propuso algo. Porque, bueno, estás en el fajo, ¿eh? Yo no tengo nada que ver. Te puedo dar una idea, la verdad de vos. Y lo que es, va a ser un mapeo de todas estas historias, pero llevándolo digitalmente por todo el relato. O sea, el periodista cómo se mueve, el detective cómo se mueve, y van ofreciendo fotos y contando cada lugar donde va andando y vemos ahí, con desarrollo de fotos y puestos en una plataforma de mapa. Terminado esto, el ciclo, que sería toda la parte audiovisual y todo el desarrollo, que es el 7 de diciembre, nosotros obviamente hacemos un libro de plataforma el año que viene, que son artículos teóricos y artículos también sobre el desarrollo y cómo se hizo, que va a estar en libro impreso, en PDF, en IPAP, y también en desarrollo multimedia. Nos contento con eso, nosotros cada cosa estamos grabando, es una especie de making of de la obra, después vamos a hablar un documental de cómo se realizó la experiencia documental tras la realidad. Eso es El Hombre Bestia, así que bueno, les agradezco la atención, las partes teóricas y espero habernos sido aburrido, y más o menos cómo plantearse un proyecto transmedia, el cual nosotros nos está sirviendo no tan solo para experimentar, divertirlo, en realidad divertimos mucho con esto, con muchas horas, mucho tiempo y mucha complejidad. Acá trabajaron entre el documental televisivo y todo 50 personas, en distintas etapas, fases, sino que también estamos investigando, en realidad estamos haciendo un proyecto de investigación sobre el tema del documental transmedia, y se lo estamos priorizando, lo que estamos haciendo, y nos parece importante poder trabajar con eso, así que bueno, vamos a ver, y los invitamos a hacer parte de la experiencia si les interesa, y ver si estamos andando a la calle, o jugar a juego, que está interesante, así que, sobre el tema del cine de Rosario. Bueno, muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.